buenas gente estamos en subnautica pelo 0 y lo último que hemos hecho ha sido crearnos esta habitación que bueno no está del todo terminada porque más adelante puede que consiga más cuadros más más póster no y cambia un poco la decoración la foto hay que cambiarla hay que llenar el acuario pero bueno aquí hay póster que he puesto de forma temporal como ese o estos que los he puesto aquí para no tenerlos ahí en cajas y luego aquí tengo más luego aquí tenemos la zona del observatorio que bueno no hemos hecho nada simplemente hemos puesto una silla y quedaría hacer dos manparos en esta zona así que vamos a ir a era con silicio si no me equivoco silicio y tres de titanio sigue seis de titanio hay que pillar dos de titanio y y dos de silicio y creo que vamos a hacer el no sé si hacer el traje plago cual o la moto pero la moto si la moto podríamos hacerla para que hemos dicho dos de silicio y dos de titanio tenemos hambre vamos a comer a ver árbol de pimiento febril vente conmigo lo que pasa que el problema a bueno si si nada nada no he dicho nada digo si planto aquí iba a decir si planto aquí luego esto ya no lo puedo quitar pero si puedo desmontar la jardinera ya está a ver si quiero quitar la planta vale eso ahí y que comemos vamos a comer de esto cuántas semillas me da cada una cuatro vale entonces podemos espérate inventario lleno vamos a plantar de nuevo una semilla nos comemos espérate nos comemos esto esto podemos coger otra nos la comemos volvemos a siempre comer y plantar eh muy importante patatas china que son más fáciles y un poquito de fruta de esta lo que pasa es que cuesta de atinar eh para coger ahí está estamos comidos vale vamos a guardar esto y hay que hacer en la zona de los dormitorios puertas también hicimos en el capítulo anterior las depuradoras de agua un mamparo aquí cada mamparo da tres de integridad pensé que da agua más eh puedo hacerlo aún no vale tengo que hacerla aquí vale vale pues esta zona acabada faltaría luego ya un tema de encontrar más decoraciones y tal a lo mejor cambiar un poquillo no pero lo que es la zona está hecha vale vale tenemos que vaciar el el seatrac que quedaban tres cosillas ahí dentro esto sigue cogiendo peces ahí que por cierto tengo hambre todavía no no vale eh a ver hemos dicho coger cosas que no sé en qué contenedor creo que son aquí no vacío 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 ahí tenemos comida y agua balizas tiene que ser aquí aquí póster a ver y ahora antes de irnos hay que llevarse varias cosas hay que llevarse varias cosas para empezar hay que hacer pingüinos espía y yo creo que más de uno estaría bien por si acaso que es para la piel del la piel térmica a ver se hacían aquí o se hacían en el fabricador creo que se hacen en el fabricador aquí pingüinos espía y hay que hacer el control remoto no sé si el control remoto un controlador me vale para todos supongo que sí titanio y alambre de cobre titanio alambre de cobre tenemos el control remoto y pingüinos espía no sé si hacerme llevarme tres por si acaso tres silicios tres kit y seis de titanio uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres uno dos tres dos esto es para coger la piel del traje térmico dos 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 tenemos una a que las he tirado las que me han dado tío coño una batería a ver hacemos un pingüino yo creo que a lo mejor con no es que creo que vale me parece bien lo que has dicho habría que una batería tío dónde puede haber una batería no quiero coger una de iones de esas tío o la hacemos nosotros y ya está hacemos una batería y ya está vale batería bueno vale tenemos tres pingüinos espilla que es para lo del traje térmico el traje térmico que piden para hacerlo tiene que ser aquí en equipamiento malla de fibra dos de fibra tres cuatro de malla de fibra vale entonces tenemos que cortar esto no sé si creo que hay que cortar dos más eh creo malla de fibra malla de fibra espérate porque el traje lo mismo ah no claro no tenemos el pelaje una hemos dicho una dos tres cuatro cuatro tenemos tres vale hay que coger dos más que se 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 vale así estaría Tenemos los pingüinos para coger El pelaje, ¿no? De los bichos esos La malla de fibra para hacernos el traje térmico Una vez tengamos el pelaje Tenemos que hacer la plataforma De la Hostia, pero Me voy a tener que llevar la bahía de vehículos, creo, ¿eh? ¿O no? Repara el Recarga y repara la moto Pero esto es para Esto es para guardar la moto Pero la moto hay que hacerla en agua Entonces, ¿no? Un kit y dos titanios, a ver Un kit Y dos titanios Un kit y dos titanios Donde estaba la plataforma Aquí Vale, hay que llevarse Esto, esto Y esto En el Seatrac ¿Qué más? Y ahora la moto La moto Vamos a mirar aquí en la bahía ¿Qué se necesita para hacerla? A ver A ver dónde está la bahía La bahía Me la llevaré, ¿eh? Y a tomar por culo Aunque lo suyo sería crear otra Compartimentos Vehículos No, aquí no se hace la moto Pues entonces Imagino que la moto Vamos a hacer una cosa Puta mierda temporal Justo ahora, tío Vamos a dormir Vamos a dormir Voy guardando cosillas aquí Y dormimos A ver si durmiendo Aunque se haga de noche Se pasa el temporal Ah, bueno No puedo dormir aquí Porque no tengo aquí El dormitorio, ¿vale? A ver Dejamos Pingüinos Esto La malla Y los dos de titanio Hemos dicho que el kit Y esto es para hacer la plataforma Y aquí En los planos Debería salirme la moto Lo que se necesita Así que lo mismo No tengo que subir para arriba Aquí Dos de magnetita Batería, aceite, titanio Vale Uno de magnetita Batería, aceite Vale, vale Una de aceite Hemos dicho Dos de magnetita Uno de titanio Y una batería Es uno de titanio, ¿no? Si no me equivoco Si, una de titanio Vale Pero la batería Podría hacerla De la buena Bueno De momento Le voy a hacer La batería Esta Vale Vale Dos de magnetita Batería Aceite y titanio Vale El control remoto Lo guardamos ¿Qué más hay que llevarse Para allá? Con esto Tendríamos ya Para hacer la moto La plataforma de la moto Pingüino espía Y faltaría Y faltaría el traje Que es piel Tenemos malla de fibra También Un marcador de ruta Vendría bien tenerlo Por aquí Guardado Pero bueno De momento No me corre prisa Con el prawn Podemos movernos Fuera También Por tierra Pero bueno Yo creo que con la moto Me vale de momento Tenemos que hacer esto La mejora del posquemador Que se necesita Dos cristalinos Dos litios Una célula Y un kit Vamos a hacer La mejora Porque que yo sepa No la tengo ¿No? Vamos a mirar Las mejoras A ver si la voy a tener No, no la tengo Azufre 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 Ácido clorhídrico Aero gel Azufre Aquí Hemos dicho Dos ¿No? Dos de litio Un kit Un kit Dos de litio Y una célula Que células Teníamos por aquí Unas cuantas No sé dónde Pero había Unas cuantas guardadas Aquí Y una célula Entramos Dos de azufre Ahí Vale Y con esto Vamos preparados Ya Agua y comida Me llevo Esas de agua Y vamos a ver Si el agua Ya está No No quiero mirar Ahí Que es que me quedo Ciego Vale Guardamos aquí Más sal Y el agua Esta No la voy a guardar Voy a guardar esta Voy a llevarme El agua buena Y la voy a cambiar La voy a sustituir Por el agua mala Que tenía ¿Quieres entrar o qué? ¿Por dónde coño he entrado yo? Ah He entrado por la parte trasera Vale No Pero este es el dormitorio Este es el dormitorio ¿Qué cojones? Es este De todas formas Podemos llevárnoslo todo Y creo que nos lo llevaremos Vale Aquí hemos dicho No Aquí Tenemos bastante agua buena No nos vamos a morir Bueno De comida De hecho Creo que no debería ni llevarme comida Porque con los peces Y el fabricador Ya voy comiendo Así que esta comida Yo que sé Hombre Dejaría las barritas Por si tengo que salir a explorar Y tal O yo que sé Tengo mala suerte Y no cojo peces Siempre viene bien Tener una barrita Yo creo Vale Vamos a anclar Los otros dos Y nos vamos A hacer la moto ¿Dónde estaban Los otros dos? No los veo Tío Aquí Esto cuidado Porque tiene una resistencia De mierda No sé si aquí Le voy a poder Encajar Habría que echarlo Un poco más Para adelante Ah Hemos encajado los dos ¿No? No Aquí me queda uno ¿Cuál me queda aquí? Ah Esta es la habitación Pues he encajado Otro que no debía A ver Vamos a echar esto Un poquito más Hacia adelante Y hacia arriba Ahí Y hay que quitar este De hecho Ese sí que lo puedo Dejar ahí Si quiero Porque ese no me sirve Ahora mismo Pero bueno Ya que estoy Se lo llevo todo Y ya está Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco No hay más Vale Antes de irnos Creo que voy a comer Voy a comer Antes de irnos Donde está Primera vez que me falla El ratón Comidos Bebidos Pero no borrachos Y nos vamos Eh No, no Se nos falta Nos falta una cosa Que es la mejora Del De esto Claro, claro Esto tenía que hacer la hora Y lo he guardado A ver Célula aquí Litio Lo hacemos aquí mismo Y nos vamos En cuanto lo hagamos Creo que lo he guardado aquí Célula Kit Litio Y azufre cristalino Que no sé Donde lo metí Supongo que aquí Vale Mejora post quemador Supongo que será Para la La energía Que se consuma Un poco más lento Proporciona un impulso extra De velocidad A costa de energía Ah, no puede ¿Cómo? ¿Cómo vamos de energía? 75 Vale Antes de irnos Vamos a terminar Terminar de reparar esto Vale Ahora sí Podemos irnos ¿Dónde estaba la baliza? El tema del puente No lo he mirado No he mirado el tema del puente Espérate Espérate Porque habíamos descubierto Unos planos Que a lo mejor Pueden ayudar Para el tema del puente Ya que vamos a ir para allá A ver dónde eran A ver si lo veo De momento No lo estoy viendo Y las aletas De recarga Creo que a lo mejor Me viene mejor Hacerlas también Esto Fluido hidráulico Con saco de gel Que no sé Creo que no tengo Podría hacer uno de estos Y llevármelo por si acaso Por si acaso Porque es lo que cogí En el puente No sé cuánto tendré De saco de gel La semilla La encuentro rápido Vamos a mirar A ver Un segundito No me ha alejado mucho ¿No? No Me ha alejado 100 metros A ver si tenemos En la base Salgos de gel Es que voy a tener uno ¿No? De todas formas No La base está aquí Lo que podemos hacer Es plantarlo Saco de gel Saco de gel Había que llevarse Titanio para algo Si no me equivoco Sí Para crear el huerto Donde plantar el saco de gel Mira Aquí tenemos Un saco de gel Luego Esto va a tardar En salir Por lo menos Un poquillo Lo pondremos De forma temporal Aquí En un huerto Luego ya Lo ordeno Pero ahora Me interesa Tener el saco de gel Lo voy a dejar aquí Así malamente Vale Vale Habría que esperar A que se haga esto Pero bueno Podemos irnos Hacer la moto Y tal Y ya luego Volvemos Si hay que volver Se vuelve Tampoco estaba muy lejos Que yo sepa O sea En un rato Llegamos Podemos dejar La moto preparada Y explorar Con la moto Por ahí En el siguiente capítulo Lo que pasa Que sí que me gustaría A lo mejor Alguna célula De iones Por si acaso He pillado el agua Este Digo Me la bebo Tenemos que hacer También el cargador De células De energía Y he estado pensando Y digo Y si hago otra piscina lunar Pero no lo sé Yo creo que una Para el prawn Me vale Si No Con una Me vale Yo creo Ahí estamos cogiendo peces A ver de qué tipo A ver los peces Que hemos cogido Nada Mirones Y aropeces Aropeces Y mirones Nada más No esperaba Otra cosa Tampoco Vamos a ir A la zona De puente Mejor Puta mosca Claro Y es que tiene que haber Una vez Construyamos el puente Tiene que haber algo interesante Hacia el otro lado Hola Medusas No recuerdo Las medusas El papel que tenían En En el primer Sur náutica Es decir Estas medusas No estaban Pero había otro animal Igual que creo que se veía Mucho de esta forma Y era pasivo O sea Pero no recuerdo cuál Hemos dicho Que por aquí No podíamos pasar Vale Tendríamos que crear Cosillas La malla fibra No Hay que llevarse esto La malla de fibra Es para cuando tengamos Esto Y esto era Para la moto No La plataforma Así que nos llevamos Eso Vale Pues con esto ¿Qué tenemos? Para la plataforma Y para la moto Aquí faltan cosillas A ver A ver A ver Tenemos que hacer La plataforma Y la moto Plataforma ¿Dónde coño Está la plataforma? Quita puta mosca Plataforma Kit Y dos de titanio Un kit Y dos de titanio Y luego Las dos de magnetita El aceite No me faltará titanio No me jodas Ahora Bueno Da igual Si falta titanio Se encuentra fácil Aquí Yo juraría Que me he llevado Todo Vale Podríamos hacer Por aquí La La esta De la moto Si me deja Claro Hacerla aquí Venga Dime que me dejas Tío Aquí Eh Ahí me deja Vale A ver Me falta una batería Le quito la batería A esto Me voy a tomar por culo Supongo que podré hacerlo Con una batería de iones No Tiene que ser una normal Su puta madre A ver Yo he pillado de todo Tiene que estar la batería Aquí dentro No me jodas Ahí hay balizas Comida y agua Aquí está la batería Coño Si me he venido preparado Y no sé si tengo Para hacer alguna mejora De la moto Yo ya os digo Por lo que la probé No me terminó de gustar Sé que tiene mejoras De salto De no sé qué Pero bueno No sé si las tengo desbloqueadas Vamos a pillar Lagazo Cuarto Que de esto Sí que voy un poco escaso A ver Vamos a pintarla Yo creo que de roja No Interior El interior De color Así Esto lo voy a hacer Un poco al voleo Ahí está Montar ¿Dónde se meten Las mejoras Aquí? Nos movemos Más rápido Con esto Vale Eso es para una especie De turbo Vale Tenemos que ver Acechadores De nieve De esos Si lo pone abajo Propulsor Mayúscula izquierda Yo no he mirado Y le da por dar A ver Esto Tendrá alguna Mejora de velocidad Más adelante La zona De De robótica Está por ahí Eso es para luz Y aquí Dentro de la moto Encima Parece que no Nos congelamos Eso está bien Porque podemos Movernos más libremente O recargar Temperatura Hay una puta niebla Aquí Que madre Eso sí Gira como el culo Agua Pera de alterra Registro de pingüino 2 Mira Esto es para Para recolectar El pelaje Permítete Lo está diciendo Ahí ¿Qué es esto? ¿Qué coño he cogido? Ah Pastillas de purificación Con de agua Cogemos nieve Y Vale Le damos Y tenemos Una botella De agua Malla De fibra Vale Necesitamos Vamos a ir Un poco andando Encontrar A los bichos Estos Que yo creo Que van a estar Una vez Crucemos el puente Hacia el otro lado De todas formas Vamos a dejar Ahí la moto De momento Aquí he estado Yo ya Aquí he estado Yo A ver Mi moto Mi moto No veo Me voy a matar Pero bueno Habría que ver Donde coño Se le meten Las mejoras A esto Tío Porque yo sé Que las tiene A ver Las mejoras Empaquetar Ah Acceder a mejoras Ahí Solo tiene Un hueco O que Solo tiene Para una mejora O como Como es esto Y tengo Alguna mejora Creo que no 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 tenemos No se ve Una mierda Un hueco 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 A ver esto hacia donde nos lleva Es que esta zona ya os digo Yo ya la he explorado entera Esta zona ya la he explorado entera Pues para el siguiente capítulo Gente, vamos a ir dejándolo por aquí Voy a mirar a ver Que se necesita para reparar el puente Voy a estar mirando un poquito Los PDAs que tengo aquí Que seguro que hay alguno que no he leído Y a ver si vemos la forma De reparar el puente Yo creo que es con la cosa esa que cogí Que he dicho antes de no lo tengo que traer Y no me lo he traído Y poco más gente, nos vemos en el próximo